De nuevo con ustedes los aplausos en la calle Novena de Cádiz a Nuestra Señora del Patrocinio. Justamente inmediatamente detrás llega también la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, pero estamos viviendo estos momentos con la música y ese paso de palio de la titular dolorosa de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en su prendimiento. ¡Gracias! 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 ...el patrocinio por la calle Novena. Son momentos también muy bonitos para las cofrerías, ¿verdad? Sí, de verdad que sí, Guillermo. Y sobre todo es una calle muy importante dentro del recorrido, sobre todo para los que cargan, los que llevan en sus hombros a los titulares. Porque es una calle, como todo el mundo sabe, de cuesta arriba y hay que pasarla de un extremo a otro sin parar, en el cual ellos se fajan totalmente en llevarla, como decía uno de los cargadores de Caridad ayer, se decía, vamos a ayudar hoy a Caridad, en este caso sería patrocinio, porque ella nos cuida y nos protege durante el resto de los 364 días del año. Sí, señor. Bonita comparación y fondo, que también es prácticamente obligado para todas las hermandades cuando terminan de subir la calle Novena y quedan justamente en ese instante ya en la llanura de la calle Ancha, mientras vemos también el lindum crucis en la calle Montañés, muy cerca ya de la plaza del Palillero y justamente, inmediatamente detrás, el Santísimo Cristo de la Vera Cruz y al fondo, en la plaza de Candelaria, vemos cómo se mece suavemente el paso de palio de la Virgen de la Soledad. ¡Qué estampa más bonita, Guillermo! ¡Preciosa! Por cierto, Carmen, tú si tuvieras que buscar ahora mismo en la calle dónde localizar a una hermandad, ¿cómo lo harías? Pues en la app que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de todos los ciudadanos, es el punto Santa Cádiz y allí pueden encontrar, como bien has explicado, también para Android, para iPhone y para las tablets, también se lo pueden descargar y encontrar toda la información y les va a decir, eso sí, dónde está situado el primer paso de cada hermandad, de cada cofradía. Y por tanto localiza la hermandad donde se encuentra justamente en ese instante. Y además, mientras la localizas, pues puedes acceder a todo tipo de información en cuanto a itinerario, en cuanto a detalles de la salida procesional de esa hermandad o, por ejemplo, deletarte con el archivo sonoro de marchas que también están en la aplicación, ver carteles antiguos de la Semana Santa, por supuesto también activar un sistema de alerta que te avisará en el momento en el que cualquier circunstancia anómala pudiera producir. Y hasta, perdón, un diccionario cofrade, ¿no? Creo que también hay para las personas como yo, bueno, que están aprendiendo también y no sepan el significado de alguna de las palabras, pues también pueden buscarlo ahí y así resuelven su duda rápidamente. En Apple Market y en Android la pueden descargar totalmente gratis. Es una herramienta muy útil para poder seguir la Semana Santa desarrollada por la empresa municipal Cádiz Conecta. La música de Capilla, los motetes por delante, justamente delante del paso de Santísimo Cristo de la Vera Cruz, que contrasta perfectamente con lo que hace escansamente un minuto vivíamos en la calle Novena y que era la alegría tras el paso de Palio de la Virgen del Patrocinio. Sí, una sobriedad que queda plasmada en los motetes de la capilla que lleva el Cristo de la Vera Cruz, conjuntamente con, como decía antes, con las horquillas, tocando el suelo, meciendo el paso. Y detrás, pues, la Virgen de la Soledad, que en este momento está, bueno, que ha tocado fondo, en espera de que el señor de la Vera Cruz, pues, haga su aparición en la Plaza del Parillero. Sobre ese precioso manto, como vemos, de claveles rojos, ¿no? Un monte, un monte, pero que parece también un manto rojo, bueno, que en todos los pasos vemos, como siempre decimos, el simbolismo de las flores que jugamos. También con este simbolismo, los Cristos, pues, suelen llevar rosas rojas o claveles rojos, la Virgen es siempre blanca o rosa, en este caso, blanco es símbolo de pureza, también el rojo de la pasión. Estamos, y están ustedes ante la hermandad más antigua de la Semana Santa de Cádiz, de esta imagen que pueden ver con detalle que data de 1773. Una representación perfecta de Cristo muerto en la cruz, en esa cruz arbórea, que comentábamos anteriormente, fue realizada por José Miguel Sánchez Peña, rematada con cantoneras hace tan solo tres años, que se hiergue sobre ese monte de claveles, de color sangre de toro, es un color muy oscuro, que aporta, si cabe, más sobriedad a esta cofradía, que se distingue precisamente por ello. Es el clasicismo más auténtico del riquísimo patrimonio artístico, imaginario y monumental de la Semana Santa de Cádiz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y roto ahora precisamente por la música, por la calle Montañés, con el paso de palio de Nuestra Señora de la Soledad. ¡Gracias! 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 marchas amarguras del maestro Fon de Anta, un tipo de marchas escogido el repertorio del callejero, concretamente para Nuestra Señora de la Soledad, que son marchas sobrias, no digamos que fúnebres exactamente, pero sí marchas sobrias apropiadas al estilo austero y de luto de esta hermandad de penitencia. Y ahí veíamos también, Guillermo, como esa candelería permanecía encendida, porque ella sí que las calles céntricas de nuestra ciudad pues lo permiten, no como aquí en Arquitecto Acero, que la verdad, y cuando entran por la calle Pelota hacia la plaza de la Catedral, que es imposible que se mantengan encendidas. Ahora ha bajado un poquito el viento aquí en la plaza de la Catedral, hace bastante más humedad, pero ha bajado un poquito más el viento. En cualquier caso, también permanece perfectamente encendida la candelería, que se va quemando poco a poco del paso de Nuestra Señora del Patrocinio, prácticamente en los inicios de la calle ancha de Cádiz, lugar céntrico de nuestra capital, calle comercial, calle de cita social, que se precie. Bueno, y viene muy cerquita la iglesia conventual del Carmen para recogerse ya. Sí, ya le queda poco, ya está cerca de su recogida. Más o menos tenía la recogida la una menos cuarto, ¿no?, de la madrugada, aproximadamente. Más o menos. Vamos a escuchar las últimas marchas de esta Semana Santa, de este lunes santo, desde el paso de palio de la Virgen del Patrocinio. Más o menos. 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 ¡Gracias! 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 Increíble, impresionante el paso de Nuestra Señora de la Soledad por la calle Montañés, por la calle Novena, el Santísimo Cristo de la Veracruz, solamente con el acompañamiento musical de su capilla de música y de las horquillas. ¡Gracias! 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 En la calle ancha, el Santísimo Cristo de la Veracruz, en la Plaza del Palillero, llegando de la calle Montañés, Nuestra Señora de la Soledad, con ese tambor ronco, que es la que la acompaña cuando no hay música, como es en este caso cuando vamos a escuchar una marcha. ¡Gracias! 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 20 minutos para las 12, una pausa y seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!